Primero que todo, agradecer a todos los colaboradores de que este gran evento se llevara a cabo, como fue el señor Pablo, el señor Pollo, que fueron la iniciativa, los muchachos de las motos, los que estamos acá, que les metimos la ficha, y a uno de los mayores colaboradores de la maquinaria, el esfuerzo que nos acompañó, que nunca nos dejó sin colaboración al alcalde, a la administración, darle un caloroso agradecimiento, la verdad, muy agradecidos por este resultado, fue éxito total, llenamos la casa, todo ha sido positivo, pilotos de todo el país, todas las categorías, el evento demuestra la magnitud de las ganas que se le metieron a esto, agradecer a Henry, a Chinato, a Leo, a todos, a Diego, a todos, se me escapan muchos, pero me disculpan, pero eso, hoy la rompimos, llenamos la casa y muy felices y muy contentos. Un apoyo a nuestros motociclistas, a nuestra juventud, estamos con los emprendedores, y eso es lo que estamos haciendo, impulsando la economía del municipio de Cimitarra, así como patrocinamos 20 deportistas de alto rendimiento, estamos patrocinando estos eventos que generan un buen desarrollo económico y generan impulso en nuestra juventud. Mi nombre es Anderson Arango Sánchez, vengo del municipio de Amagantioquia, la verdad es que llevo ya casi 16 años corriendo en esto, me ha parecido muy bacano, excelente esta pista, primera vez que vengo, me gustó mucho, el público muy bacano. Evento de motocross que se ha realizado en el municipio de Cimitarra, en conjunto con tres emprendedores y la administración municipal, creemos en el deporte, creemos en la actividad de motociclismo en Cimitarra, por eso hoy estamos como administración colocando nuestro granito de arena para poder impulsar la economía. Un excelente evento en nuestro municipio, con la participación de pilotos de toda la región, excelente nivel, contamos con más de 2.000 personas en este magno espectáculo que se brinda dentro del cumpleaños de nuestro municipio. Este evento me gustó mucho por las motos que subo acá. Suzuki como siempre, vinculado en las grandes actividades y en todas las actividades que realiza el municipio, estamos apoyando, estamos a la vanguardia, estamos ahí sirviendo de la comunidad para realizar todos estos bellos eventos. Entonces queremos dar las gracias a toda la localidad, muchísimas gracias por la organización, la gente, felicitaciones, han sido muy respetuosos y darles las gracias y siempre cuenten con el respaldo de nuestra marca porque es una marca que está al servicio de todo el municipio de Cimitarra y sus alrededores. Estamos convencidos que el emprendimiento tenemos que apoyarlo y hemos apoyado a todos los deportistas de fútbol, disciplina de fútbol, de patinaje, de ciclismo y hoy le tocó el turno a la disciplina del motocross. Confiamos en estos emprendedores y por eso le dimos el apoyo y esperamos la formalización para que puedan también acceder a ese recurso que le estamos dando a los deportistas de alto rendimiento que son 715 mil pesos mensuales para que podamos, como hoy, tenemos una ciclista que va a representar a Cimitarra en los Panamericanos que es la niña Liz que está entrenando con el departamento de Antioquia y hoy va a representar a Cimitarra en ese Panamericano. Por eso seguimos confiando y creemos en Cimitarra y vamos a seguir invirtiendo para que esto en la feria vuelva a ser una realidad. Mi nombre es Leonel Tirado González. Agradecerle al señor alcalde y a mis compañeros lo cual hicimos que este evento hiciera realidad. Con uno o dos esfuerzos hicimos la realidad de esto. Agradecerle al señor alcalde, a la administración, a toda esta gente que se ha comportado muy bien, a este señor Pablo, a este señor Pollo, que fueron los niños del evento, que fueron los que ayudaron a gestionar este terreno, y al señor Ramón Mejía, que fue el que nos prestó el terreno, muchas gracias. Y agradecer y agradecidos con la administración, muchas gracias. Administración Municipal, Henry Riaño Castillo, alcalde.